Bueno, este año tendremos la versión octava de la Feria de la Transparencia. Este espacio se ha institucionalizado como una de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. ¿Y eso qué significa? Que vos, como ciudadano, vas a poder no solamente conocer la oferta institucional de todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, sino que también vas a poder preguntar sobre la inversión en los recursos públicos. Quiero que todos los ciudadanos, todos los vallecaucanos, de forma presencial, pero también virtual, asistamos para que podamos conocer qué es lo que ha hecho este Valle Invencible y, sobre todo, podamos profundizar en aquellas dudas que tenemos. Vamos a estar este 4 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, en el Boulevard del Río, al lado de la Iglesia de la Ermita. Vamos a estar con unos stands donde algunas dependencias van a poder estar ahí ofreciendo productos, servicios institucionales, pero también, vía virtual, vamos a estar por las redes de la Gobernación del Valle del Cauca. Vamos a tener una agenda cultural, vamos a tener unos espacios virtuales donde algunos secretarios van a comentar lo que han hecho, unos espacios presenciales donde vamos a tener invitados, como por ejemplo la Oficina de las Naciones Unidas, en un panel donde vamos a dialogar sobre temas de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Mejor dicho, va a estar bien nutrido lo que es esta versión octava de la Feria de Transparencia. Pero lo más importante es la participación ciudadana. Estos espacios cobran importancia si la ciudadanía los aprovecha y, sobre todo, coge la información para hacer un verdadero control social. ¿Cómo es el proceso para asistir a la Feria de Transparencia? ¿Debe haber una inscripción previa? ¿La gente simplemente llega al punto? ¿Cómo funciona? Con el ánimo de bajar cualquier tipo de barreras para asistir, no tenemos ningún tipo de inscripción. Queremos hacer la convocatoria. Desde menores de edad hasta adulto mayor, todo mundo puede asistir. Simplemente es acercarse. Quien no esté en la ciudad de Cali o no pueda trasladarse, conectarse en las redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca y poder disfrutar de toda esta programación que vamos a tener. Gracias.